Sí, 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 el prólogo, la verdad que tuve buen resultado y bueno, vamos a ir etapa por etapa a ver hasta dónde podemos llegar e intentar hacer una buena general. Bueno, el Linneos ya vemos que está muy fuerte, el primer día hicieron los tres primeros y creo que controlaron la carrera bien, pero bueno, hoy el objetivo es intentar llegar con los primeros y por qué no disputar la etapa y bueno, día a día y a ver si respeta el tiempo también. ¿Normalmente sí, se decidirá todo en la última subida, pero normalmente llegará un grupo reducido, más pequeño que ayer. ¿Y cómo es la bajada hasta el final? ¿Con la ida puede ser peligrosa? Bueno, creo que es sobre todo el primer kilómetro cuando se coge la pequeña carretera lo más peligroso, después es un valle hacia abajo y creo que no tiene mucho peligro. Si hay lluvia sí que es un poco más peligroso, pero bueno, bien.